Ha celebrado un procedimiento conocido comúnmente como de abreviado o juicio abreviado como se ha dado en llamar, a partir del cual mi defendido ha reconocido la autoría de los hechos que le imputaban, del hecho que le imputaban y ha acordado, se ha pactado, tal como está permitido legalmente, una pena de 11 años de prisión, de efectivo cumplimiento por supuesto, comprensiva de una pena anterior, de una pena de ejecución condicional que se le había impuesto a partir de varios hechos que él había cometido con anterioridad. Bueno, en definitiva entiendo que lo relevante es traer a colación el derrotero que trae a muchos jóvenes de nuestra sociedad a delinquir y ahí podemos hacer una inmensidad de análisis y de conjeturas y de posturas que son en muchos casos opinables. Lo que sí es, y hay una realidad patente, que digamos uno que ejerce el derecho penal la ve a cotidiano y es que estos jóvenes que mientras están en libertad y durante su adolescencia transitan el consumo de drogas, transitan la deserción escolar, transitan la falta de inclusión en actividades deportivas, etcétera, luego terminan ingresando al sistema carcelario y continúan allí su relación de consumo de drogas, etcétera. Lo que ocurre es que se saca de circulación durante un tiempo un sujeto y la sociedad se tranquiliza, pero luego ese sujeto que no permanece para siempre adentro de la unidad penal, egresa de ella con mayores dificultades de las que tenía al ingresar. Es decir, la doble cara o el doble fin de una pena es, por un lado, la tranquilidad social, es decir, por razones de prevención general, por razones de prevención general negativas, es decir, no delincas porque te va a pasar esto, pero también está la prevención positiva, es decir, la que se debe actuar sobre el sujeto. Bueno, ahí es donde muchas veces y reiteradamente el Estado falla y es, por ejemplo, como dije en la audiencia, un secreto a voces que adentro de la unidad penal, de nuestras unidades penales, circulan los materiales estupefacientes para consumo como si fuese agua.